Los problemas ligados a la pobreza y exclusión se extienden a todo el país, realidad a la que no escapa Asua. Flor Ángel Grullón presenta el panorama imperante en algunos barrios marginados de esa ciudad sureña. Veamos. A Eligia la vejez la alcanzó tal y como ha vivido toda su existencia, rodeada de un fogón y una letrina en miseria casi absoluta. Penurias que arropan a todos sus vecinos en el barrio Cañada del Concon, en Asua. Oye, mire, desgranando para este guandulo por paga, para aguantar, usted sabe, entre veces, eso no me lava esto por paga. Aquí no hay sistema cloacal, agua potable, asfalto en las calles ni aceras. Para completar, pasan gran parte del día sin electricidad. Uno no puede casi trabajar, tengo un hermano que trabaja en herrería y están al grito los clientes porque no puede resolver los trabajos a tiempo. Aunque la principal preocupación es este puente, construido hace un año en la calle Héctor J. Díaz, la estructura estanca el agua de la Cañada que da nombre al barrio y provoca inundaciones. Cada vez que llueve la Cañada se mete por ahí y ya está amenazando para meterse por arriba para llevarlo con todo. Porque ese trabajo está mal hecho y las autoridades no quieren dar la cara. Un puente que supuestamente, que dicen ellos, que se fueron nueve millones de pesos en ese disparate que está ahí. Ustedes muestran la cámara abajo y ven una base que le metieron en medio que la basura se toma y por eso el desbordamiento de agua hacia la calle. En otros vecindarios de Azua, como el Prado, Buenos Aires y la Colonia, también hay problemas con el suministro del agua.